Gracias por ver el video. Primero, saludar a nuestros compañeros que escuchan nuestra emisora. Hoy iniciamos con la marcha y hemos concluido nuestra primera jornada con un éxito. Hemos llegado al punto marcado que es Panduro. Y creo que el gobierno se equivocó y de verdad este gobierno es tan animal, se puede decir. Ha mandado gente preparada, grupos de choques de diferentes ministerios, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Gobierno. Y el gobierno, porque hemos pillado sus credenciales, de antemano se ha decomisado gran cantidad de explosivos que han enviado. Y el gobierno creo que se metió con el pueblo y hay una reacción de lo que hoy día planificaron. Mañana vamos a sumarnos con más marchistas porque no la vamos a perdonar. Intentaron, uno, detener a nuestro hermano Evo, pero ahí estuvimos presentes para poder desguardar y poder continuar la marcha. Y qué actitud más cobarde de este gobierno es preparar grupos de choque. Es una marcha pacífica. Nosotros no tenemos ningún explosivo. Sabe el defensor del pueblo. El defensor estaba ahí. Hemos comunicado que nosotros en ningún momento hemos accionado. Saben los policías que estaban ahí adentro. Nos hemos presentado. Nosotros no tenemos nada para poder deprimir a nadie. Pero estos grupos que enviaron del gobierno estaban muy armados. De antemano hubo una reacción de nuestros compañeros. De verdad, valoro esa fuerza que tiene a nuestras organizaciones. Hoy partimos con más de 10 mil afiliados. Mañana estimamos llegar a unos 15 mil. Y sucesivamente esto va a crecer. Algunos departamentos se manifestaron, nos llamaron. Vamos a estar presos y siguen viniendo. Creo que el gobierno ha aceptado al pueblo. Y el pueblo le va a dar su merecido porque no le vamos a perdonar como redes sociales. Muchas gracias. Bueno, Gastón, muy interesante entonces todo lo que ha pasado. ¿Y qué se viene para mañana, Gastón? A ver, el punto de partida, ¿qué hora más o menos va a ser para que los marchistas también se vayan sumando? Bueno, mañana nuestro punto de partida es de aquí de Panduro. Estimamos a las 5 de la mañana, temprano, para poder llegar a La Huachaca. Es nuestro segundo punto. De antemano este punto era más de 34 kilómetros. Es un tramo muy largo. Es costoso, es muy complicado. De verdad que... Mis respetos a mis hermanos que han participado en esta marcha. Y a seguir adelante. Manuel. Unas palabras también como miembro, siendo parte de todo lo que es la Federación Carrasco, las seis federaciones. Muy importante es tu participación, hermano. Así es. Primeramente agradecer por la cobertura. Claramente hoy día hemos visto. El gobierno nos ha enviado grupos de choque, pero sin embargo, nosotros como organizaciones sociales, nosotros hemos realizado una marcha pacífica. Sin embargo, también como organizaciones sociales, nosotros... Hay una reacción espontánea porque ellos del CEDO nos han lanzado con dinamitas explosivas, pero sin embargo, nosotros no hemos podido lograr pasar ese punto donde ellos, el gobierno ha enviado. Obviamente hemos pillado funcionarios públicos con credenciales, ellos mismos se manifestaban, pero sin embargo, nosotros ese punto hemos logrado pasar. Bueno, gracias hermano. Gracias, muchísimas gracias y agradecer también a toda la Federación Carrasco y las seis federaciones que estamos firmes y vamos a llegar al Departamento de la Paz. Muchas gracias. Vamos a conversar por este otro lado. También está el sector de los cooperativistas mineros. Hermano, ¿cómo se sienten ustedes llegando hasta esta localidad? Todavía son varios días que hay que recorrer. Bueno, primero que nada, muchas gracias y un saludo devolucionario al pueblo boliviano. Hermanos, como han visto hoy día los medios de comunicación, ha habido agresiones al respeto del lucho traidor. Así mismo, hoy nos hemos constado, hemos visto a la cabeza del compañero Mauricio Guzmán, viceministro, juntamente con los directores de Cochabamba. Hoy han estado exfuncionarios. En ese sentido, el sector cooperativizado minero aquí está firme. Esta marcha tiene que llegar hasta su punto final y estamos seguros para lograr el objetivo que tenemos. En ese sentido, quiero decir al gobierno, tocan a nuestro hermano Evo Morales Ayma, a nuestros marchistas, el sector cooperativizado. Vamos a salir con todas nuestras fuerzas necesarias. Así mismo, le vamos a responder y no vamos a perdonar. En ese sentido, el ejército como Arturo estamos fuertes, firmes y vamos a seguir desguardando a nuestro hermano Evo Morales Ayma y a todos los marchistas. Nada más que decir, y es hora y basta de decir, sus saqueos de nuestros recursos naturales, estamos dispuestos para defender la democracia. Nada más, muchas gracias, mis hermanos. ¡Que vivan las cooperativas de Cochabamba! ¡Que vivan! Vamos a conversar con el hermano. Las impresiones, este día, muy largo, ¿no? La caminata que se ha hecho de manera pacífica, a pesar de la provocación por parte de funcionarios del gobierno. Claro, nuestros padres, a nosotros, nuestras madres, nos han enseñado, porque en aquel momento ellos siempre han dado cara por nosotros, por dejarnos una vida bien, ¿no? Una vida estable. Han luchado. ¿Cuántas marchas han hecho nuestros padres, nuestros abuelos? En ese sentido, tal vez en aquellos momentos, como ahora lo está haciendo Lucho Arce, en aquel momento también se deprimían. Esperaba también a los gobiernos neoliberales para dispersar a la marcha. Pero hoy en día, lo mismo nos ha querido hacer, pero no han podido y tampoco no van a lograr. Esta marcha pacífica que se está realizando desde Caracoya hacia la Ciudad de la Paz, va a llegar con firmeza, porque nosotros, a nuestras organizaciones sociales, como las cooperativas de Cochabamba, vamos a estar cuidando en todos los aspectos necesarios. Si ellos nos están provocando, tampoco nosotros no vamos a estar manos cruzadas también. Le vamos a responder, porque hay muchas veces, hemos aguantado, pero esta vez vamos a aguantar. De moneda a moneda también vamos a responder tanto a la policía, tanto a los funcionarios que nos están esperando también. Que nos esperen mañana, y supuestamente no sabemos qué cosas más ocurrirá todavía, porque qué podemos pensar de este gobierno, ¿no? No se puede pensar, muchas cosas pueden pasar. Entonces, en ese sentido, hoy hemos culminado la marcha con firmeza, con moral alta, y estamos para continuar mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Representantes de Fede Cominco, Chabamba, ¿no? Fede Cominco, Chabamba. De las cooperativas mineras de los no metálicos. Sabemos que nuestros ejecutivos también no convocan, se estarán ocultados, no sé qué será, pero también desde las bases estamos enojados. Las bases estamos aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer conocer. Gracias, hermano. El sector minero está presente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida retornamos y hablamos con más de los representantes, la militancia simpatizantes del MAS y PSP, que hoy dicen presentes en este primer día de la marcha para salvar la patria. ¡Gracias! Cuando vamos a hacer la raya está el lado, quizás vamos a hacer las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.